Ok Música Tú mi morenita de ojitos café Yo te quiero mucho como tú lo ves Te amo con orgullo y con loca pasión Porque te has metido aquí en mi corazón Quiero de tu boca labios de coral Quisiera con ansias poderlos besar Tú eres en mi vida lo que quiero más Y sentir las ansias de esta sed de amar Música Quiero de tu amor Toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Música Quiero acariciar tus labios de zar Y sentir las ansias de esta sed de amar Música Quiero de tu boca labios de coral Quisiera con ansias poderlos besar Tú eres en mi vida lo que quiero más Y sentir las ansias de esta sed de amar Música Música Quiero de tu amor Quiero de tu amor Toda la pasión Que se está quemando aquí en mi corazón Música Quiero acariciar tus labios de zar Y sentir las ansias de esta sed de amar Ok mis amigos vamos a seguir enviando por ahí más melodías Con mucho gusto por acá Intelectuales de la sierra El saludo por ahí para mi compa Mayo Music Y por ahí para el viejón también Seguimos avanzando con esta melodía que dice más o menos Música Me traicionó mi amorcito Que mal me siento señores Pero así es en esta vida Hay buenas malas y peores Mi corazón ya me dijo Tú búscate otra y no llores Música Te voy a dar un consejo Grábatelo en la cabeza Hay muchas en este mundo Para que quieres tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Música Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca Poco aprieta Y eso tú ni volviendo a nacer Si te duelen tus verdades Perdóname cariñito Pero lo negro no es blanco Ni lográndote chiquito Eres pura fantasía Lástima cuerpo bonito Música Te voy a dar un consejo Grábatelo en la cabeza Hay muchas en este mundo Para que quieres tristezas Tal vez yo salí ganando Lo siento por tu pareja Música Que te compre quien no te conoce Es muy triste tu forma de ser Ni tú sabes lo que andas buscando Y yo tonto tratándote bien El que mucho abarca Poco aprieta Y es otoño Y es otoño Y volviendo a nacer Música Ay quedamos como mayo como no Viejo Ok mis amigos Seguimos avanzando con mucho gusto Este saludo se va hasta Guay Más sonora para el pariente Ya voy Y dice más o menos Música A cada rato pienso en tu cariño A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones Palpitan emociones Aquí dentro de mi Música Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo No sé si me estoy riendo Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Te estoy cantando a ti Música Y a cada rato pienso en tu cariño Y como niño Te busco a ti Música A cada rato miro tu retrato No cabe duda Tú estás en mí Música Ahí comprasimos Que mucho gusto mis amigos Seguimos avanzando Intelectuales de la Sierra Música A donde le pongo mis amigos Para acá Saludos a este fue mi compa Manuel Torres Y arriba el zapote Hablamos primo Y dice Música Chaparrita Vengo a verte A ver si sabes amarme Música Con ese mirar que tienes Acabas de atormentarme Le dirás a tu papá Que no te andé regañando Música Porque un día te vas conmigo Y se va a quedar llorando Música Música Le dirás a tu mamá Que voy a pedir tu mano Ojalá que no se oponga Ninguno de tus hermanos Música De esa verde nopalera Una tuna me provoca Música Música Esa tuna me la como Aunque me aguate la boca Música Música Chaparrita Vengo a verte A ver si sabes amarme Música Con ese mirar que tienes Acabas de atormentarme Música 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 De allá de la sierra Te traigo estas flores Morenita de mi amor Música 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 Para que la luz Cacen tus lindas trenzas Dueña de mi corazón Música Bajé de la sierra Bajé de la sierra Nomás a decirte Que no puedo estar sin ti Música Que te quiero mucho Y contigo me quedo Allá no vuelvo sin ti Música 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 Tu cuerpo es bendito Que me roba el alma Y aquí entre mil brazos Lo quiero tener Música Me tiene atontado El beso tronado Que me distes al llegar Música Sentí tan bonito Que como ese beso Yo voy a pedirte más Música Música Ahora pues Seguimos avanzando Con mucho gusto Un saludo para mi compa Salwin Arriba los tanques viejo Música 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 Que solo me enredaste Para tener dos o tres quereres Que solo me enredaste para tener dos o tres queridos, dale vuelo al mecatito y enredarte con Ramón, dale vuelo al mecatito y enredarte con Simón, dale vuelo al mecatito, dale vuelo al vacilón. Quiero que te lo sepas si está linda no me interesa, puedes andar con uno, con otro y otro no te detengas, quiero que te la sepas si está linda no me interesa, puedes andar con uno, con otro y otro no te detengas. Dale vuelo al mecatito y enredarte con Ramón, dale vuelo al mecatito y enredarte con Simón, dale vuelo al mecatito, dale vuelo al vacilón. Tengo presentimiento, chiquita linda que no me quiere, que solo me enredaste para tener dos o tres queridos, dale vuelo al mecatito y enredarte con Ramón, dale vuelo al mecatito y enredarte con Simón, dale vuelo al mecatito, dale vuelo al vacilón. No, 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 no. Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí su carta donde me dices te quiero, lástima que ya sea tarde, tú preferiste el dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano La sombra de aquel manzano Que no da manzana de oro, pero nos ha cobijado Claro que no se compara con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de esas canciones Música Con mi pañuelo dorado Con mi pañuelo dorado Con mi pañuelo dorado Y acuérdate del corongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara con mi castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de esas canciones Después de los cantantes Cuando me transmets Unオ remained la canza X7 Hay 50 veces Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganme los sinceros Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, de pérdidas pa' salvarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro Ya se me acabó hasta el miedo Qué lástima tengo a nadie, ya baile con la más fea Que baile toda la tanda, el costal lleno de piedras Me dejo dor hasta el alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento Pueden ser diferencias, tengo muchos sentimientos El costal lleno de piedras, fue mi cruz por mucho tiempo Ahí quedamos con mucho gusto El costal lleno de piedras para seguir avanzando Y complaceando con música de intelectuales de la sierra Mi compa amana y arriba Álamos sonora viejón Y seguimos con música con ritmo y sabor Intelectuales de la sierra, mi compa amana Manejale a ese bonito y dice Yo tengo mi Juanita que mené, chiquitito sabroso y bonito Manejale a ese chiquitito, camine, mené, chiquitito moviéndolo, jalame en el chiquitito Moviéndolo, moviéndolo, jalame en el chiquitito Sabroso lo mueve, moviéndolo, chiquitito, que lindo lo mueve, moviéndolo, chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Ritmo y sabor Y telecones de la sierra Yo tengo mi Juanita que menea el chiquitito Sabroso y bonito, menea el chiquitito Camina y menea, menea el chiquitito Moviendo el ojalá, menea el chiquitito Moviendo y camina, menea el chiquitito Moviendo el ojalá, moviendo el chiquitito Sabroso lo mueve, menea el chiquitito Que lindo lo mueve, moviendo el chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve 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 Y así lo mueve el chiquitito Con intelectuales de la sierra Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Y se va el ritmo Y se va el sabor Con intelectuales de la sierra Juanita, 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 Juanita Ya, yo, yoju, yo ¡Gracias por ver! Hay que ver las chiquitas bailando Como mueven muy bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Como mueven también su cintura A sus caderas me quedo observando En donde tienen su gran sabrosura A sus caderas me quedo observando En donde tienen su gran sabrosura Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan Le doy miraditas Porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan Le doy miraditas porque la chiquilla me fascina Mi gustoso son las chiquillas de cintura quebraditas Ay, mi Dios, si son bonitas, son las que a mí me conquistan Mi gustoso son las chiquillas de cintura quebraditas Ay, mi Dios, si son bonitas, son las que a mí me conquistan Y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas Y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquillas me fascinan Hay que ver las chiquitas bailando Cómo mueven muy bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Cómo mueven también su cintura A sus caderas me quedo observando En donde tienen su gran sabrosura A sus caderas me quedo observando En donde tienen su gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquillas me fascinan Mi gustoso son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas son las que a mí me conquistan Mi gustoso son las chiquitas de cintura quebradita Ay mi Dios si son bonitas son las que a mí me conquistan Y me gustan cuando son bonitas Yo suspiro cuando son morenas Y me gustan cuando son bonitas, yo suspiro cuando son morenas Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Porque las chiquitas tienen algo que me fascina Le doy miraditas porque las chiquitas me fascina Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay, mis dioses son bonitas, son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay, mis dioses son bonitas, son las que a mí me conquistan Ay, mis dioses son bonitas, son las chiquitas de cintura quebradita